Quiero darte todas las cosas que tengo La fuerza que llevo adentro mi tiempo Quiero aprender a cuidarte Y quiero amarte y no perderme un instante Quiero quererte sin trampas y miedos Como un amor verdadero Quiero darte mi libertad, mi vida Y desnudarte el alma querida Quiero aprender a abrazarte Quiero amarte y estar un poco loco Quiero entregarte el mundo de a poco Por todo lo que esperaste Quiero darte todas las cosas que tengo La fuerza que llevo adentro mi tiempo Quiero aprender a cuidarte Y quiero amarte y no perder ni un instante Quiero quererte sin trampas y miedos Como un amor verdadero Quiero darte mi libertad, mi vida Y desnudarte el alma querida Y no dejar de abrazarte Quiero amarte y estar un poco loco Quiero entregarte el mundo de a poco Por todo lo que esperaste Quiero amarte y estar un poco loco Y aquí necesito ¡Gracias!